Hola mis amigos, ¿Cómo van? ¿Cómo están? Gracias a todos aquellos que siempre siguen viendo su canal nicaragüense. Esta es la segunda, la segunda parte que hacemos en el mercado oriental. Y hoy vamos a ver dónde compran nuestros hermanos cubanos cuando están en Nicaragua. Y qué bien, me alegra mucho que muchos hermanos cubanos tengan pensado venir a Nicaragua. A trabajar, a vivir, a realizar sus metas, a realizar sus proyectos. Todos tenemos derecho a tener oportunidades, mis amigos. En el país que estemos o que lleguemos, tenemos derecho a trabajar, a luchar y seguir adelante. Saludos a todos los hermanos cubanos. Bueno, no he tenido todavía la oportunidad de conversar con hermanos cubanos, pero creo que es muy pronto. Muy pronto. Ahí me vienen escribiendo hermanos de Cuba. Dicen que pronto van a estar en Nicaragua y que quieren conocernos. Qué bien, qué bien, amigos. Somos hermanos. Así es que así debemos de vernos. Así debemos de vernos. Bueno, aquí estamos en el mercado oriental, siempre haciendo estos videos, mis amigos. Para todos ustedes que siempre están viendo su canal nicaragüense. A pesar de que hemos estado pasando situaciones ahí un poco difíciles. Aquí, gracias a Dios, nos permite todavía el tiempo para hacer estos videos para cada uno de ustedes. Que están en sus hogares, que están en sus trabajos. Y luego de eso, pues, tal vez de su trabajo llegan a ver los videos que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Esa es la visión de que ustedes lleguen a sus hogares y se relajen un poco. Y vean cómo se ve Nicaragua. Cuando pasé por el mercado, era bastante temprano. Es por eso que ustedes ven poca afluencia, pocos negocios abiertos. Pero sí, una de las misceláneas, una de las misceláneas que es más cotizada en el mercado oriental. Pero por el sector del novio, del novio, mis amigos. Y es donde se compra a precios accesibles. Tampoco les voy a decir que los precios, pues, son botados. Porque no, todo tiene un precio, todo tiene un costo. Pero comparado con los demás lugares, van a encontrar una diferencia. Así es que los vamos a llevar. Y ahí es donde también les quiero decir que muchos... Después que habíamos hecho videos de esta miscelánea, mucha gente vino a comprar. Y bueno, están creciendo los clientes en esta miscelánea. Que vamos a llegar. Vean qué bonitas puertas, aquellos que quieren regalarle una puerta a su mamá, a su papá, a su esposa, a su tía. Que se le está cayendo la puerta, se le está pudriendo. En este lugar puede encontrarlo. Díganle, lo vimos en Canal Nicaragüense. Vean, hay donde está ese vehículo enorme. Aquí a la izquierda también se encuentran accesorios para vehículos. Asientos, llantas, rines de aluminio, de lujo, de todo. También a la izquierda hay talleres. Por el momento está cerrado. Porque generalmente algunos negocios abren hasta las 9 de la mañana. Negocios, talleres de reparación y venta de todo lo que tiene que ver con motores de arranque. Pastillas de freno. Aquí a la derecha, campanas. Todo eso lo hacen aquí. Ya una vez cambié el motor de arranque en el taller que ven a la izquierda. ¿Y para qué? Me vendieron un buen motor de arranque. Y podés hacer un cambio. Si vos traes tu motor de arranque te lo valoran. Y la diferencia la pagas. Lógicamente pues el cliente siempre quiere salir ganando. Pero ya el motor de arranque ya estaba dando lo último del vehículo. Y logramos cambiarlo. Gracias a Dios. Aquí un señor se pone todas las mañanitas a la izquierda. A vender un rico y sabroso, delicioso fresco de piña. De piña. Muy famoso por este refresco. Esta vea, taller de freno. Taller de freno. Aquí lo encuentra en el mercado oriental. Hay otros talleres que he recomendado como talleres de freno en Sabana Grande. También ahí tenemos la ferretería pastora. Ahí a la derecha donde está ese carrito azul. Si ustedes van a pintar su carro, su camioneta, su vehículo, su camión, lo que sea hermano. Y ustedes quieren conseguir buena pintura. Todos los materiales que se pueden utilizar o que se utilizan para todo lo que es restablecer un vehículo desde las lijas. Aquí lo compra usted a la derecha. Esto se fulea, mis amigos. En esta ferretería más ferretería pastora. Se lo recomiendo. Le va a salir muy económico. A veces cuando uno va a pintar un vehículo, a la gente te dice 12 mil, 13 mil, hasta 18 mil, Córdoba. Ya eso pues va incluido la pintura. El susto que se lleva la gente es que a veces la pintura no es la que se esperaban. Aquí en ferretería pastora pues te dan una asesoría y te dicen qué tipo de material es el mejor, el más recomendable, el más económico, el estándar y el de mayor calidad. Usted lo compra, viene con su enderezador y pintor, compra los materiales, se ponen de acuerdo y luego de eso usted va a sentir un gran alivio, un gran ahorro. Y los resultados los va a ver también en su vehículo con pintura de buena calidad. Bueno, se los recomiendo porque yo ya pasé por eso varias veces. No tuve buenas experiencias cuando quise pintar la camionetita, que ya tiene más de 40 años, tiene más de 40 años. Ahí la andamos y vean ustedes qué agradecida que es. Vamos a seguir el rumbo. Aquí todo lo que encontramos son lugares donde venden piezas de vehículos como desarmes. Aquí se estaban, había un pequeño tranque aquí de unos grandes camiones que estaban bajando una inmensa cantidad de granos básicos. El mercado oriental, el mercado más grande de Centroamérica. Muchos han querido darle fama al mercado oriental, pero sabemos que en el mercado oriental se ahorra uno de esos grandes impuestos que nos quitan en los centros comerciales, hablando de los supermercados también. Esos impuestos que pagamos a veces por cuando llevamos más de 15, 10 productos, son hasta 300, Córdoba, mi amigo. 300 córdoba, imagínense ustedes, de impuestos que a veces nos podemos ahorrar al venir al mercado oriental. Y es por eso que también nuestros hermanos extranjeros de otros países vienen a comprar en el mercado oriental. Aunque muchos han querido darle mala fama, no han podido porque ha mejorado, ha mejorado. Las personas que tienen tramos pues se juntan y pagan a alguien para que mantengan la seguridad del mercado. Y eso hace que esto pues esté mejor organizado. Y así es, tenemos que cambiar de mentalidad y dejar de estar pensando gociosamente y así no estar haciendo cosas que le hagan daño o perjudiquemos a nuestro hermano. Bueno, vamos a hablar a la izquierda y ahí, ahí les voy a mostrar la miscelánea. La miscelánea donde ya están viniendo bastante extranjeros. Me los topé, me los topé, mis amigos. Aquí en la miscelánea y vamos a compartir este video. Vamos a enviar unos saludos, claro que sí, la gente que es fiel, que siempre está comentando. Me encanta la gente que sea fiel a su canal nicaragüense y también fieles a su esposa, a su esposo. Bueno, saludos a Will Pérez. Ahí dándonos algunas recomendaciones. Saludos a Will Pérez, Jairo Gaitán. Saludos hermanos desde Costa Rica. Veo tu video muy bueno, Jairo Gaitán. Qué bien hermano, aquí estamos para servirle. Hacemos estos videos con mucho cariño, pasión, amor. Para todos ustedes que nos ven, mis amigos. Todas estas son misceláneas aquí a la derecha. Pero la que les voy a recomendar es aquellas misceláneas que tienen ese rótulo azul. No hay donde perderse, mis amigos. Voy a omitir el nombre porque es algo que se los quiero recomendar a mis suscriptores. Porque sí, es un lugar donde se encuentra el arroz, los frijoles, el aceite sellado. De muy buena calidad, el arroz, el faisán de todas las marcas. Usted lo puede encontrar aquí, el papel higiénico, el jabón, los frijoles, el azúcar, la pasta de dientes. Bueno amigos, todo lo que se necesita en un hogar. Así es que les recomiendo a todos aquellos que todavía no conocen estos lugares. Que son muy buenos, aquí fresquitos de todo tipo. Lo encuentra en esta miscelánea. Exactamente donde tenemos ese rótulo azul. Ahí se encuentra, hay mucha gente que compra también al por mayor. Gente extranjera, me topé unos extranjeros. Algunos eran cubanos, creo yo. Y bueno, sí, y otros por el hablado, por el acento. Entonces se los quiero recomendar. Porque han venido miles y miles a comprar en esta miscelánea. A veces vienen hasta en microbuses. Y bueno, si usted quiere ahorrar y están algunos viviendo cerca de aquí. Pues use las caponeras. Hay gente que me está preguntando sitios donde vivir. Vamos a hacer un video para mostrarles a todos nuestros hermanos de Cuba. Y de otros países que quieran venir a Nicaragua. Quieran conocer, quieren estar un tiempo, quieren estar indefinidamente. ¿Qué barrio les podemos recomendar? Denle like y nos vemos hasta un próximo video. Su canal nicaragüense. ¿Qué barrio les podemos recomendar? Gracias.